es arte guapo que joder tío en serio es arte guapo que pasa gente a ver aquí estamos con jungla vamos a ir ya vamos a empezar por el blue vas a empezar el juego con Rizaki 23 ese que estaba tosiendo antes si ahí está cabrón es que justo ahí es que tienes que hacer justo cuando saludo y digo venga tú que voy a empezar a grabar vale vale empezó a decir 3 2 1 y en el 3 ya estaba tosiendo y tú has seguido 3 y justo has tosido y le he dado así en plan cabrón da igual a ver se maximiza la e vale chavales porque ayuda a limpiar la jungla vale va más rápido con la e da velocidad de ataque salen tres monitos bueno dos monitos más y pues eso das a tres objetivos vacilones si son unos vacilones thanks muchas gracias chavales vale vale eh nada está bien está bien me va a subir la w porque creo que es mejor para hacerse el blue pero bueno no pasa nada creo que de segundas se subió el W W da igual total coña se va a subir el W W de segundas no fuera de coña no no fuera de coña lo he visto incluso en challengers eh a ver si utilizar bien la sombra pero es super fácil utilizarlo cuáles me refiero para la jungla claro claro no se nos va a costar mucho el red me parece eh bueno tenemos el emai pues no se lo intentamos chavales o que quien es su jungla todo esto no creo que me hagas cuenta de jungla no pero lo bueno que como nos jugamos con el smite uuuh ahí está chavales jiji hecho Tony uuuh la fiora uy la fiora la diana eso es que está por aquí el ah mira oh no pues estaba en el otro lado sen pero ah se notaba mazo que iba a entrar sen que estaba por ahí vi por esos lares se notaba que hay flipas tío vamos a pegarnos otra poti lo único que no me gusta Wukong es en el early game muy en el early game ahora mismo los primeros a lo mejor 5 o 6 minutos sufre muchísimo jungla pero muchísimo y de ahí ya pues bien por cierto chicos eh quería daros las gracias por el apoyo que estoy recibiendo vale por los lees y los comentarios que me estoy dando que ya es cuando ahora mismo empieza a crecer un poquito más y joder yo lo agradezco chavales y también deciros que en la descripción esta las runas y la maestría vale pues si os interesa las que yo he visto que podían rentar ya sabéis que es bajo mi opinión vosotros podréis tener otra opinión totalmente diferente y si me la queréis compartir pues ya sabéis lo ponéis en los comentarios y perfecto ay ahora si la has tuneado nada bro justo en hierbas buena bueno pensé que me iba me atanqué un poco pua en serio bueno al menos vas a P dentro de lo que ca... ostias que 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 se ha enfadado contigo yo creo pasa lo está haciendo eso nada lo está haciendo en plan para... se habrá enfadado pero que te pingue a ti le llevo yo las dos kills no 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 te pingue a ti no ves que estaba ves ves te está pingueando encima y déjame vaya encima loca va nada por culo vas a decir nada que si no luego caso tío te ha flasheado justo no es mi culpa sabes yo pensé que se escapaba le he tirado todo y justo ha flasheado esta nada más lo bueno es que si fueras una leona por ejemplo pues joder pero va... eres un super apea así que mira dentro lo que cabe tampoco está tan 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 mal que te quede la kill está quitando farmeos eh le he cao farmeos vale a ver no voy a top va voy a top voy a top 9 fucking co... uy ya tengo cuidado por qué por qué y si no quiero tener cuidado va tío va va go 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 Fiora se echó muy para atrás la tía vale habéis visto el rayo ¿no? joder me ha metido una bestialidad ¿por qué no me ha matado a Jax? porque se echó muy para atrás Fiora ¿por qué ha echado Heal? el Vyne el Vyne tío si te entrecorta más de repente se ha salido y se te... yo no sé para qué me ha echado Vyne el Heal el Karma con un Skull por si acaso yo callé creo que lo haya tirado por ti hijo de puta tío no me esperaba Jax aquí sinceramente y no tengo la W uff menos mal espérate ahora sí tengo la W que hijo de puta chaval ostias hoy va no sé que tiene este bardo ahí que cabrones chaval nos lo han hecho nos lo han hecho que flipas yo no puedo hacer nada ¿cómo? nos lo han hecho yo me quedo por si entran en torre no 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 que no hacemos nada ya y encima se la queda Jax que cabrones chaval no 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 que cabrones que coña hacía aquí bardo tío ¿me está haciendo la roaming o qué? porque vamos no 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 o sea a ver estaba Vayne en línea o sea es la ella la que tenía lo habéis dicho el ese que coño se espera aquí a hostias uff es que soy nivel 4 ella nivel 6 no 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 ya estás en mi de coña me meto no 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 me he pido a base no voy a intentar hacerme lo voy a hacer yo creo que lo hace solo perfecto perfecto porque he usado antes lo W chicos porque hace daño vale uso lo W y para cuando llegue le hace el daño mi copia porque ya sabéis que cuando la copia desaparece mira cuando desaparece hace hace poco daño pero es algo así que es empezar con eso que de repente vea un Wukong que le hace así le hace daño y de repente apadejo yo pla 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 y me ha guardado la E al final por si hacía el lo de la mierda esa el movimiento ese su E pues saltarle yo vale esto es como cuando gankeas con Shinzado te tienes que guardar el salto pues esto es parecido y por cierto si con Wukong se pilla guerrero vale devorador es buena opción es viable pero sinceramente desde luego con Wukong con Wukong lo que necesitáis es el daño para la E y la Q hay gente que no es fuera de coñas hay mucha gente que se pilla devorador eh estoy subiendo estoy subiendo aguanta 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 tío aguanta que me hago yo ya ya yax aparejo así de la nada ay que buena buena que lujos de puta tío que puto nazis tío ah que esta tío perfecto puta madre vamos a pusher encima tengo la ulti ahora vamos a pusher porque lo que os digo siempre esta oleada por haber pusher mira toda esta oleada la va a perder el top la va a perder Jax pierde toda esa oleada voy a hacer el dragón eh gago si ok estoy yendo estoy yendo eh tengo la ulti eh ah que ojos de puta perfecto perfecto que ojos de puta no 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 perfecto no que ojos de puta no a ver perfecto la ulti de bardo si después me meten 800 stuns ya no puedo hacer nada por eso te he dicho la ulti de bardo me ha salvado del daño de kelling pero claro si me pon me salta sen me tira el stun bardo y ya bueno por lo menos he parado el dragón la verdad lo intentamos o vamos a mid voy a mid voy a mid no 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 voy a mid no deberíais hacerlo ya esta aqui fiora ah bueno entonces vale vamos fiora no se que esta fiora ya tiene un pp de mierda si si no se que esta fiora oh 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 voy a irme si es mal pero ya veras como lo fallo y quedo tomado te no lo vivas antes callate y espera a que ahi no te nida uf 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 yo creo que tira bien con el Es que necesito el block, sinceramente. Lo malo que hago con es el mana. Uy, ¿qué? Me gusta una mana, el cabrón. Qué flipas. Hostias, cuidado. Bueno, menos mal que no le he dicho nada el block. Eso lo he dicho. Si es que le he dicho que tenga que tener cuidado por eso. Eh, chicos, chicos, chicos. Oye, chicos. Uy, uy. Uy, pero... Estoy yendo, eh. Ay, putada. Bueno, pues me hago esto. Que me da vida, llorito. Que se sepide bien. Me va a hacer el sen, el bicho. Uh, no le ha dado tiempo. No, pasen por aquí, eh. Eh, vuelvo a bajar, vuelvo a bajar. Mega Vayne, al menos me voy a atacar. Ah, putado, tío. Uy, qué... Oh, qué buena. Qué buena, tío. Vamos, 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 vamos. Se la estoy dejando a Vayne. Ahí, para Vayne. Sí, 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 sí. Yo se la intento dejar ahí a Vayne. Cómo te he jodido la última, chote. Sí, sí, ha sido muy buena, ha sido muy buena. Eh... Quieto. Quieto ahí, cabrón. Buena, tío. No, olvídate. Tu equipo ha destruido una torrella. Muy buena, tío. Vayne no dice nada. Se le salvó al objeto para nada. Hace asco de presencia. Qué majo. Mira cómo me ha ayudado a hacerme una jungla. Todo majo el tío. Un vasco vas... Ay, coño, casi. Buen, qué hace. Nada, vámonos, eh. Joder, que tengo un pink aquí. Cuidao, cuidao. Hostias, tío. No puedo hacer nada. Bueno, prefiero quedarme en la yoga. No, 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 Forex. No, 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 Forex. Te prometo. Coño, es mejor que me la quede yo. Qué cabrón, chaval. Vayne no me va a reventar. Bueno, al menos... Sí, la E. Vale, pues sí, tenía la E. Acá, la muy zorra. Buenas horas, te tiras la ulti Vayne. Joder. Se la podía haber tirado antes. Eso sí que es verdad. Espérate que no tengo la E. Uf. Está muerto, eh. Ya. ¿Hababa antes o...? A ver, con Gukun la gente se suele pilla la bota de mercurital. A mí la verdad es que con Gukun, como a mí me interesa entrar muy rápido. Hombre, ¿por qué corres? ¿Por qué corres fuera de donde voy yo? Es que coño, estaban aquí y yo aquí. Que si te parece, voy hacia donde están ellos. No sé qué es normal que fuera para el otro lado, coño. No me has intentado bordear esto para volver por aquí. Pero es que es imposible. Estaba diciendo que la bota de velocidad al principio y a mitad de partida las cambias por la resistencia mágica. Claro. Sí, 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 eso desde luego. Si me las pillo ahora se las pilla. Si hay mucha AP, force de Malmortius. Y esas cosas esas. Así que de primera pico. Claro, te puedes creer que es la primera vez que utilizo esta skin. Me la pillé porque están en rebajas tal y no... No, loco. Créetelo, loco. Créetelo. Está muerta. Va bien. Dios, lo que mete. Lo que mete la diana, chaval. Para flipar. No hay nada. Hay no karma. Alá, me voy a base. Gilipollas. No se puede decir nada, tío. Es que es acojonante. No se puede decir nada a la gente, ¿sabes? O sea, viene Jaxi y tal por detrás le digo que tenga cuidado con la luz. Joder, loco. Puto... Ping de los cojones, tío. Haga prisa, ostia. Joder, voy con la gente, tío. Cómo se nos pone, tío. Uy, me encanta ya en el mid-game, ya como... ...lo rápido que se hace la jungla el cabrón este. Uff, me encanta, tío. Al ataque, soldado. No, no, pero vete, Fiora, pero vete. ¿Por qué le sigues dando? Pues, llega a correr. Joder, me tengo que hacer caso. ¡Ay, que está por aquí! ¡Qué cabrón! Jax, cabrón. Le tiro la ulti, vamos. Vamos a matarlo. Pero vamos, de canteo. Vamos a farmar un poco y de ahí nos piramos. Me ha tirado la ulti bardo solo para que no quite un pink. Worth. Además se lo había acabado quitando. Worth. No sé yo, eh, si es buena idea. No, no está ahí, no está ahí. Uy, está aquí. ¡Eh, que me he quedado pillao! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Has visto cómo me he quedado pillao? Por favor, decime. Decime que habéis visto eso. Yo lo he visto, si te sirve de con... Quería vacilar un poquito, pero digo, no, no, no. Que como muera queda todo mal, tío. Esto está grabado. Luego corto este trozo y ya está. Eh, chavales, esperad. ¿Has visto ese flash que me queda en plan... en el golemadito quieto? Que me estaba moviendo y me quedai pillado. Venga, tío. Seguro cuando viene Vayner lloriqueando. Ah, porque ha muerto, no, no, seguramente. Eh, se va a nacer dragón. Se ha puesto a pusear, no sé por qué. Yo creo que se van a hacer dragón, fíjate, porque... Se ha dado... Ah, no, pues no, iba a mi. Un buen cabrón. No, 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 no. Voy a hacerlo. Vamos a dar el blue a... a Ciro. Ah, vale, pues nada, pues para mí. Perfecto, me viene... Ah, tú, parate, hermano. ¿Lo quieres? Joder con el tío. Oh, coño. Quita kills, ahora no me quiere dar el blue. ¿Tú sabes lo que el manaquea gasta el hijo de puta este? Es un canteo. Cuidado, eh, chicos. Ah, que no es esto, que está aquí Fiora. Eh, ya, pero es que están... Emid, Sen, Diana y Bardo. Y está bajando ahora... No me hagas eso, por favor. Vale. Eh, no, no, cuidado, eh. Vi que hay que ir f... 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 Ah, el Eraldo. Me cago en la puta. Se lo ha hecho ya solo, yo creo. Ah, no, con Diana. Es un Fury Dragon. Ay, hijo de puta. ¿De qué le podría meter la Eiffel? No, es que si estuviéramos todos, todos, sí, pero no. Vayne está bot... Haciendo sus vainas. Vamos a pillar ya, a ver si viene la puta Vayne. Eh, Diana. Lo acabo de ver, macho. Joder, el Azir. Podría pinguear, tío. Yo creo que está ahí. No. Porque si no me ha saltado lo de... El Cetro. En cuanto me salga el Cetro es que estoy a su lado. Te va, Jax, eh. Ok. Aquí. Va, va, va. Voy. Me puto comi, eh. Puedo entrar, eh. Buena. Eh, y aún así más tu dinero, el cabrón. Hijo de puta. Y ahora... Eh, bien ahí, Vayne. Coño. No estaba. Joder. No, 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 fiera. Cuidado. Retirada, retirada. Joder, qué deleteo, loco. Ah, que viene, que viene, que... No, 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 no. Ah. Iba a usar la W. Para que se comiera mi copia, la esta. No, es que no, 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 no. Todos nos hacía muy rápido. Tienes... Tira Ward. Tienes... No, 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 no. No, no. Uf, menos mal que no lo hemos empezado a hacer. No, no. Vamos contra esta tío, o. Siempre uso tardes la esta Justo se me ha cargado No, que malo hemos hecho Fiora Fiora, es que no se que hace Fiora Fiora, por Dios ¿Qué más? He pingado He pingado, he pingado No es lo típico de Es que no he pingado, he pingado Pero bueno, no pasa nada ¿Qué pasa? Es un sinidragón ahora Fiora, tío, yo no sé Se ha ido a hacer un cangrejo, no lo entiendo Ni siquiera creo que se había dicho Hay que tirarse, hay que echarle huevos Somos tres para uno, vamos a por ella Palmo yo, da igual, pero palma a ella Es que no se va a tirar a por ninguno de vosotros Voy a intentar matarme a mí, que sois más flojos Ah, estoy yendo, ¿eh? Tengo ulti, eh, tengo ulti Tú estate atento con el escudo para la velocidad, ¿vale? En cuanto veas que... Que me voy a meter Eh, chicos, chicos Dios Pero qué cojones, es full tanky Dios Te pongo el este para que vaya hacia ti Y... Bien, bien, bien Probe el... Ah, ¿no? ¿Cómo se lo ha quedado? ¿Cómo se lo ha quedado, tío? Hostias No, pero haz ir, tío, pero... Joder, no, no ha salido bien, pero vamos He dado asentamiento Bien, perfecto A medida que me voy acercando así, el tío se va alejando él No ¿Cómo quieres que te ponga un escudo, macho, si cada vez está alejado más? Tío, es que... ¿Qué cojones que dice? Tío, me encanta la gente, tío Es que la caga o muere tal Y es que... Echa la culpa a los demás Pfff, me molaría hacerme el blue, pero sí Vamos a hacer esto Ya son Te han ido a ayudarte, eh O sea, que no... No vaya a dar el bolsa maritano O sea, hecho, en cuanto ha visto que... En cuanto ha ido a... Ha visto que te estabas pegando con dos Ha marchado el afir O sea, que no vaya ahora de buen samaritano Cuidado, Fiora, cuidado No, te he ido yo a ayudar y tú me has dejado morir Nada, nada, nada Los cojones Le he echado el escudo y se ha ido a base Bueno, le meto el escudo a Zil Que va más rápido, que está más cerca Y que ayude a algo Los cojones, se ha quedado parado bajo torre Dando como te he pegado abajo en ella Ey, plata, tres, salva Enhorabuena No, no, antes que él Me nace a mí, me nace a mí Menos mal Menos mal que se ha subido Que se ha ido para arriba en vez de para Vapod, porque si no Adáptate a cualquier ciudad Si, se pueden bajar dos divisiones Chicos Eh, se pueden bajar Se pueden subir dos divisiones Pacha muy buena Pero Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo Amigo Si esta Diana se ha reseteado todo Tío No Puto bardo Hijo de la gran puta Loco Ah, te comiste, ya está Ala, flipo ya Puto bardo, tío, la ulti Me ha jodido que flipas La ulti Hostia, se está por aquí Ay, Dios Que susto me has dado, cabrón No, no, no puedo hacer nada No, no, no Que no puedo hacer nada Sin la W Ahí no me escapaba Y todo para intentar ayudar a Azir Es que Buena, tío No pegues, Azir No pegues ¿Para qué? Hijo de puta Hombre, es que si no se como lo mire No, no, pero no vayas por ahí, Azir No vayas por ahí, Azir Ahora no Ay, Dios mío Bueno, ya ha llegado mis vainas Vamos a pegarnos esto Ay Muere, ¿no? Buena Vamos, encima la maté en la pared Ni se le ve Tío ¿Tienes la impresión de que vain nunca está? Es como que, no sé Es como que no está la partida Y te ves y te sabes que había una vain No, ha empezado la partida Ha empezado esta pelea ¿Por qué han matado a vain? Por eso que ha empezado esa pelea Ya decía yo No, pero me da esa sensación Es como que de repente digo Ah, coño, que tenemos una vain Es verdad Que juego una vain Ay, que está bien, ¿no? Eso del... Encima lleva 155 minions Tendré que llevar más Para lo poco que está Está farming Gente y tal Pero es que no está en 155 Tío, es que poco quita a Fiora, ¿no? ¿Qué poco quita? Ahora yo creo que va a full dunk Porque No sé Tío, cobre que le estaba Andando al bichito este Y he dicho Anda, trae que le doy yo Le doy y le metí unas hostias yo Esto va a full dunk Mira, otra vez Vain Es que Pusea tanto y además Ve a los dos Y aún así se tira Ahora hay que aprovechar entonces Y aún así se tira Lo ve claro ¿Sabes? Dice Puedo con los dos Si lo marcará bien Podría Vale, top Hostias A tomar por culo Ah, que te metes Venga Joder No Yo estaba panqueando yo Uy, ¿y por qué coño he hecho eso? Y me da otro básico la torre Me cago en la puta Corre Te he puesto el escudo Joder, chaval, en top Ni me he fijado What the fuck No, no, pero Cuidado, Azir Cuidado que se va a dar la vuelta Pua, es que veo que muere Azir Fíjate Uf, menos mal que se ha ido ahora Otra Vain se ha puesto a hacer el Dragon No, a ver si Bueno, bien Si se me hace perfecto Vain se puede hacer de sobra Aquí no está Porque si no No me ha saltado lo de la magia Ahí está Estoy yendo, pero Hija de puta Y encima es esa Mira, la ultisen Vale Gasto la ultisen Estoy yendo Dios Es que esa Diana Tío Esa puta Diana Tío Si es que si lo sé No me ha ido Tío Me cago en la puta Está jodida Esta partida Chavales Está muy jodida La partida Chavales Es que no llevo Extenuación Si por lo menos A Zil Le tiras la extenuación A quien se la tiene que tirar Uf, va 2-6 Pues no va Yo creí que va bien La extinción No, no, no Ya hacía yo No ve 4 a la Diana Cuidadito con esa Diana Chavales Si le tiras la extenuación A Diana No había problemas Porque Diana Palma En la extenuación De hecho Sonia Es Palma También Vanilla Que no tiene Así que No va a echárselo Claro Vamos a pegar libremente Que cargue los CDs Y todo La vaina por ejemplo Acaba de destrozar a Jax Se ha columpiado Eso es mío Le he quitado el gordo Con el vain A tomar por culo Eso es mío A ver Voy a bot Puto comi Y la ha puesto en Jax Hasta arriba Va Estoy yendo Aguanta Bien Estamos yendo Pero no puedo hacer Una cosa No, no, no Está bien Buena A Kaylin solo La aguanto Porque la he punido Tal rayo Me reviento No puedo hacer Nada Si, si Lo has hecho Bastante bien Lo único que es Te ha metido un burst Al chaval De la ossa Hasta aprender El otro Pues eso Ay dios Puto bicho Bien Conoce el muerto Esa ulti Llevarla Tengo 7 menos de AP Que no Uh, Diana Mid 1500 Nos dobla A los dos Estoy yendo Yo, tío Me cambiaba la gota Ya, eh Si Va siendo ahora Me pillo con hacer el morte Y si Me las cambio Mejor Está destrozando Ya Es que si Se mata muchísimo Desde el mid Por fin Ahí ya está Ya está Que fiera No sabes pegar a la gente Pero los minions Te los llevas Que te cagas Si, si, si Eso desde luego Se mueve ahí Todo random Para que sea los minions No voy a meter Chicos Esta partida Está difícil Muy difícil Vamos a ver Si está el blue Esto que estamos haciendo Es un poco Hijo de puta No, no Vámonos 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 Vale, espérate Que se nació No sé Qué coño No sé Pero a Ciri y bardo Están abajo Estoy yendo Estoy yendo Por aquí Tengo la ulti Dios No, 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 no No, 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 no No te muevas Ya, ya Por eso Mi va a haber un momento Que dicho Va, mejor me quedo quieto Tienes la manía Tienes la manía Tienes la manía Ya, ya Encima se salva la Diana Es que Diana Entre su escudo Y el Sen Se está salvando De todas Pero por eso Salió del stun Ah, tenías que haberse Ya Ya Pero yo creí Que me iba a atacar Bueno, pues eso. Me he salido del stun, me cago en todo. Ay, perdí al gordito. Además, le he visto llegar, o sea, sabía que me iban a pegar. Y bueno, me he hecho el escudo y tal, una polla. Baja el escudo de una cuy, con el ginsho, pum pum pum. Pum pum pum. Me voy a dedicar a farmear, tío. Porque es que Azir y Vayne no están haciendo nada. No, es que Vayne, no sé, es como que nunca está, no sé, tío. A ver, que está bien. Es que mira, en bot otra vez, es que tío, me cago en la puta. Es que solo está en bot, tío, no sé nada más. Ha tirado una torre, ya está. Tío, que tenía que venir con nosotros y ya está. Es que, además, con lo BOP, que está bien ahora. Push. Es, es Trynda. Trynda ahí. O sea, voy a hacer split push hasta que esté full build. Yo no sé para qué juegan esta gente. ¿De qué sirve si te matan y después vienen y son cinco? Es mi pregunta, porque encima esta gente no se pega cuando somos más. Parece muy bien lo que dice Vayne. No, 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 siempre vienen dos personas conmigo. Vale, correcto. Pero si después estos maricones no se quieren pegar... Más bien, mira, Dragon sale ya, así que me hago el dicho este. Perfecto. Ahí van a palmar. Lo creo. Ah, puto. Ahí me van a palmar y me van a palmar. Chico, vamos. Pues nada, pues nada, tú y yo, tío. Buah, top, tío. Top. Coda. Corre, 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 corre. Yo estoy lleno, eh. Come. Vamos a quedar, señalos, aquí. Vamos. ¡Puto! ¡Puedo yo verlo, por lo que fue! ¡Para tomar por lo que fue! ¡Buena! Ah, bien, bien, bien. No, no está mal, joder. Nada, pero aún así con el equipo que tenemos es muy complicado. Voy a ganar. Muy, muy complicado. Sí, pero es que es esto. Es... Hay un tío en desventaja. Vamos a por él. ¿Sabes? Y va a ir otra vez a muerte en ese donde. Es acojonante, digo, en el split pool de los cojones. Sí, eh, murió. ¿Sabes dónde murió? Aquí murió. Ahí murió. Ahí, ¿dónde va a morir aquí? Exactamente. Aguanta, aquí, aguanta. ¡Dios! Muy buen escudo, tío. Gracias a tu velocidad. Yo gané 0,5. Opa, se le cae ese padre. No, pues yo creo que es salve. De nada haber estado yo. Quizá morirá. ¡Eh! ¡Fa! Se vendió aquí solo... ¡Oh, puta! Un tío de los nuevos tío. ¡Qué plástico, tío! ¡Hala, jódete! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Hoy vos! ¡Hoy vos! ¡Dios! ¡Dios! Vale, me ha quitado 1.500 con la ulti. 490 y 220 con la maestría. Esa tío está up. No, no, no. Vámonos. Vámonos, Anze. Vámonos. Que no me fío un puto pelo de ti. ¡Vos! Menos mal. Menos mal que me he ido, chaval. No, no, no. Así es. Que no me fío de vosotros. ¡Es un puto pelo! ¡No! ¡No está farmeando arriba! Y Vayne, pues... No pasa nada. ¿Quién está farmeando arriba? Yo no sé, tío. Yo jugar pa' eso, tío... No. A mí me aburre jugar pa' farmear. Tu gracia, además con Vayne que... Tío, les estoy diciendo que se piden. Ya verás como mueren los gilipollas. A ver, estoy yo. Venga, anda. ¡Anda, me vedo! Como de Vayne pasa una cuesta a muerte, tío. ¿Pasé? Menos mal que estaba yo ahí. ¡Ah, por ser! Ahí está. ¡Ah, mira! ¡Viene Vayne! ¡Hostias! ¡Joder! No, pero se dedica a farmear. Eso siempre, tío. Eso siempre. Jax está en voz. Hay que aprovechar ahora. ¿Tú miras que hostias le ha dado a... A Teglin? ¿Te has tirado a farmear? Pues nada. Ahora lo mejor es que vendréis a ir a Vex. Y eso es que teníamos que hacerlo así. Y se vuelve otra vez a top. ¿De dónde? Nada, vámonos, vámonos. Ahora sí, vámonos. Vámonos. Que aquí siempre pasa lo mismo. Cuando la gente rompe tal. Se quedan ahí haciendo el tonto. Salen todos. Mueren todos. Lo nuestro. Funciona así. El LOL. ¿No has habido cuenta? Siempre pasa lo mismo, macho. ¿Dónde se farmeó? ¿Anda? No. Le doy una EVA. Pues diga... ¡Eh! ¡Me he quedado un mino con la copia! ¡Bien! ¡Oh! Ahí perdiste el gordo, tío. Me tenía que haber quedado yo el farmeo. La verdad. Sí. Fíjate que yo creo que me voy a pillar mejor esto. Para joderle la primera habilidad. Es que... Si le jodo una habilidad a Diana, solo con joder una habilidad a Diana, me da la vida. Sí. Y luego tiene muchas otras, pero... Sí, le jodo una. ¡Oh, cabrón! Aquí no te foco. ¡Hombre! ¡Hombre! Yo soy el que se mete con la E y tal, pero sí. Si lo hago bien, ¡oh! De nada. Sinceramente, no me hace bien puta gracia de solo a CIR, porque es que lo va a perder o algo, pero bueno. Yo lo he intentado coger, pero no he calculado bien. Pensé que te lo vas a quedar tú. Si yo no sabía que se lo vas a dar a CIR, me lo quedo yo. Sí, no. Ah, tomalo por culo. No. Qué putada. Face check de puta madre. Ahora sí que estamos joditos. No pasa nada. Vayne sigue farmeando en todo. Los restos. Sí, ese puto split push que está haciendo. A ver, coño, que está bien, pero tía. Es que de estar... Es que de estar en una puta de infeis. ¿De estar ella en una puta de infeis solo en una? No, 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 vaya, que está muerta karma. Jodas. Split push se hace cuando no hay posibilidades de ganar y cuando... Tío, tenemos un inhibidor abierto. Vamos a abrir la torre de abajo, lo más probable, en breve. Podemos hacernos un varón rápido. Lo pueden hacer ellos. Pero si... Eh, no me salía en el mapa. No he ido a varón porque no estaba. No me salía en la cabeza de varón, tío. ¿Qué cojones? Joder, con los putos pins de la puta Vayne. Que split push sea. Zorrado, ten cuidado que me voy a split pushear. Déjame split pushear, primo. Ya, ya, joder. Sí, sí, ya sabemos que se va split pusheado. No te rayes. Ya lo sabemos, tía. Ahora sí, es la hostia, la esquina hecha, ¿vale? Mueve la manza ahí con el fueguito. Todo heavy, tío, todo heavy. ¿Esto va a ser? ¿O iniciamos nosotros? No. Sí, vamos a iniciar. Vamos a pillar a alguien. No me jodas. Vayne, mátala al menos. Amor. Gracias. Ven. Bien, bien, bien. Dragón. Eh, eh. Diana, si pillamos a... ¿Velocía? Ya, 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 ya. Porque si no te pones a rango... Ah, esa la hacemos... Uy, qué putada, macho. Qué buena puta. ¡Ah, el Zonia, chaval! ¡Qué zurra! Bien, está bien, está bien. Eh... Uf, yo no diría de seguida. No, 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 vamos a... Si está solo, Shen. ¿Qué hace Fiora? Fiora, con... Con, coño. ¡Ahí muere! ¡Es que es gilipollas, tío! Es que es para darle a macho. Y luego dirá... Qué zorra. Vamos a terminar ya, tío. Está solo son. ¿Qué es eso, coño? ¡Hala! He puesto hasta el guard ahí. Por si hace algo. Bien. Joder, me sigue dando a mí. ¡Oh! ¡Dios! Por favor, chavales. ¡Dobre explosión de núcleo! No, 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 no. Me he quitado. ¡Joder, tío! Puta partida y putos nobs que nos han tocado. Tío, la vaina esa, el split push ese, ella sola. Tío. Si es que lo he dicho. Eh... Juntos. He adecido todo rebel. Eh, juntos, tío. Y mira, se ha venido, hemos reventado. ¿Qué coño le costaba hacerlo antes, tío? A ver, que el split push está bien. Pero, tío, si eres un Trynda, por ejemplo. Sí, un saco. Cuando no te queda otra opción. Cuando estás en Team Fate no puedes hacerlo. Y lo hace Trynda porque Trynda en Team Fate es una punta mierda. Es que es eso. Es que es eso. Lo malo de Trynda es la Team Fate. Y vaina era la ADC, tío. Que es que la ADC tiene que estar en Team Fate sí o sí. Es obligatorio. Pero bueno, chavales. Espero que os haya gustado mucho el gameplay. La verdad es que me ha encantado. Esta partida ha sido bestial. Ha estado súper entretenida. Al final ha sido victoria. Creíamos, yo creo que Sekio también lo creía, que íbamos a perder. No sé si... No, no. Si lo aceptábamos, era fácil. Si solo era Diana, tío. Nos hemos tirado contra Diana. Si seguíamos haciendo lo que estábamos haciendo, sí estaba perdido. Ya, por eso mismo. Sí, sí. Por eso mismo creí que íbamos a perder. Porque digo, es que la vida no va a venir en la puta vida. Y mira, ha venido y hemos ganado. Es que tan simple como eso. Estabamos bien todos. No íbamos a morir ninguno. Además, has hecho bien en pillarte a Karma. Porque Gukong y Karma hacen un combo de la hostia. Me da velocidad. Aparezco en Inviselio en un momento. Pla, su ulti, Ana. Que ha sido lo que ha pasado. He pillado a Diana. Y ya han intentado huir, huir, huir. Y al final le hemos terminado pillando. Así que, pues nada, chavales. Ya sabéis. Si os ha gustado el gameplay, darle a Like. Si no os ha gustado, Dislike. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido el gameplay. Qué os ha parecido el campeón. Que la verdad es que el gameplay ha sido la bestia, chavales. Y decidme... Dejadme en la caja de comentarios si queréis que utilice a un otro campeón en algún otro gameplay. Agradeceros muchísimo el apoyo que me sigue dando con los likes y los comentarios. En serio, chicos, muchísimas gracias. Y qué más deciros. En la descripción tenéis las maestras y las runas, ¿vale, chicos? Espero que os haya gustado el gameplay. Y hasta luego.